Agustín, saca el disparo, salva, salva el guardameta, el balón sigue en juego, contra remate que salva el guardameta, se acaba de salvar Olimpia, Edwin Rodríguez en la salida, y marca una infracción contra el guardameta, Nelson Salgado, señoras y señores, esta batalla la ganó Mengíbar. Así es, le ganó Mengíbar a Usmendi, qué momento vivió el partido, vivió el Motagua, y su artillero, el que justamente debería tirar el penal, y aquí es donde las estadísticas se van al suelo, el Motagua con una gran oportunidad, aquí vemos la repetición, en una pelota suave, y aparentemente se la jugó Mengíbar, y logra conseguir, mire de un solo, está muy pegada a la humanidad del portero, mal tirado el lanzamiento de Usmendi, y no lo hace cerca de los verticales, ni el izquierdo, ni el derecho.